Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie que vamos a iniciar, bueno, a ver, serie entre comillas Vamos a jugar Online Soccer Manager, o SM, vamos a jugar una liga de suscriptores, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Es un tema que ya llevábamos comentando desde hace tiempo en el canal, y bueno, pues lo vamos a jugar No sé qué contenido subiré, la verdad, no sé si... Claro, es que, a ver, no voy a hacer un contenido diario, ¿no? Esto es un juego diario, para quien no lo sepa Cada día se juega una jornada de liga, también hay una copa, bueno, depende de dónde entremos, ¿no? Pero vamos a hacer una Premier League, probablemente, y nada, son los equipos reales, con sus jugadores reales Puedes entrenar a los jugadores, fichar, vender, ir desarrollando el equipo Y cada día se juega una jornada de esa competición No sé, la verdad, no sé qué contenido voy a subir aquí al canal, pero bueno, voy a hacer la serie Vamos a hacer la liga, y os pasaré, os dejaré un link en la descripción, también lo pondré en el canal de Discord Para todo el que quiera unirse a esta liga para jugar Y bueno, y para intentar ganarla, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver, lo primero de todo, estos online soccer managers Lo podéis jugar en ordenador, lo podéis jugar en el móvil, donde os dé la gana Yo prefiero jugarlo aquí, ¿verdad? Me resulta más cómodo el ordenador Y lo que voy a hacer es, pues, iniciar una liga, vamos a iniciar una liga ya, ya, ya Vais a ver que aquí, que no hay ninguna trampa, ¿vale? Yo soy Chapeldos, tiene su historia, algún día la contaré quizás Él la ha contado, creo, que alguna vez en directo Bueno, vamos a crear una liga, y vamos a tirar por la Premier League, sinceramente Porque creo que es mejor la Premier League que meternos en la maravillosa liga española Yo, evidentemente, creador de la liga, voy a tener que ponerle primero un nombre ¿Qué nombre vamos a poner a la liga? Eh, no sé, eh... Uf, ¿cómo podemos llamar a la liga, tío? La liga espectral, vamos a llamarla la liga espectral Liga espectral 1 Venga, vamos a llamarla la liga espectral 1 Y dentro de la Premier League, dentro de la Premier League Pues, ¿por dónde vamos a tirar, tío? ¿Por dónde voy a tirar yo? Manchester United objetivo 1, esto es de coña, ¿no? Esto es de coña Esto es de coña mala, eh Esto es de coña mala Bueno, no voy a coger el Manchester United ni de coña Me apetece... Me apetece Arsenal o Tottenham, me apetece, eh Me apetece Tottenham Me apetece Tottenham Me apetece Tottenham Bueno, aquí veis que cada club tiene su objetivo ¿Vale? Dentro de la temporada, pues, evidentemente, tienes la liga, tienes la copa Y... Eh... Bueno, puedes ganar tu propio título individual Que es el título del objetivo, ¿no? De cumplir tu objetivo en la temporada Como veis, hay tres equipos con objetivo uno Evidentemente, estos tres Solo uno podrá conseguir el título del objetivo Evidentemente Pero bueno, eh... Vamos a tirar... Sí, vamos a tirar el Tottenham Me apetece Tottenham Me apetece... Me apetece el Tottenham, sí Me apetece Me apetece el Tottenham Bueno, ahí veis un poquito la plantilla Veis que aquí los jugadores van con valoraciones y tal Voy a usar 400... 400 monedas de estas para crear la liga, ¿vale? Así que entrad todos Y vamos a darle ya de ya, chicos La liga espectral 1 La estoy creando ahora mismo aquí En directo, en este vídeo Con vosotros Bueno, aquí tengo... Buah, aquí tengo amigos para... Para invitar Pero supongo que podría invitaros de alguna otra forma, ¿verdad? Eh... Supongo que... Añadir amigos Buf Pues tengo que mirar cómo es para invitar Debe haber alguna forma Vale, eh... Si no hay... Vale, si no hay forma de... Mira, aquí está Steven Si no hay forma de... Aquí de... No hay un link o algo para... Para invitar Uf Todos están invitados a jugar OSM En través de este enlace, eh... Copias el enlace e invitas a tus amigos compartiéndolo con ellos Vale, aquí me va a sacar un enlace Vale, esto es lo que estaba viendo, tío Me estaba yo aquí perdiendo Eh... Bueno, está cargando a ver si me saca el enlace Hola, amigo ¿Me sacas un enlace? Bueno, si no me saca ahora el enlace Ya lo sacaré yo después Y si no creo que Si entráis Y buscáis el nombre de la liga Liga espectral 1 Podéis entrar Eh... La pondré abierta Y... Ya está Y voy a quitar esto porque no me sale nada Jeje Voy a quitar esto que no me sale nada Vale, ¿cómo funciona la visa con Mariana? Habrá gente que lo habrá jugado Habrá otra gente que no Bueno, pues básicamente Puedes elegir tu enlace Que no sé por qué esto me sale vacío O... No sé por qué ya son Ahora mismo no me voy a preocupar mucho De los jugadores que hay aquí ¿Y qué puedes ver? Eh... Puedes ver evidentemente un enlace titular Puedes ver estadísticas de los jugadores Eh... Bueno, aquí Sí, estadísticas numéricas Aquí son partidos jugados, goles, asistencias Aquí puedes ver Eh... Puedes ver valoraciones De los jugadores En... En... Ataque Bueno, delantera Defensa Y la media Eh... Que es el general Y aquí puedes ver nacionalidad Valoración Valoración media de los partidos Y... La edad de los jugadores ¿Qué más puedes hacer? Eh... Esto es el banquillo, ¿no? ¿Qué es esto? No, estos son los reservas Bueno Aquí puedes organizarte Puedes cambiar la formación Puedes jugar con 6-3-1 Por ejemplo Queremos defender al máximo Pues 6-3-1 Eh... ¿Queremos dejarlo como estaba? Pues sí Vamos a ponerlo como estaba 4-4-2 Puedes elegir Eh... Lanzadores de... Hace tiempo que no he jugado al juego, eh Pero... Bueno, puedes elegir Capitán Penaltis Faltas Corners Puedes elegir aquí Todo esto Sácame de aquí Sácame de aquí Por favor Equipo Bueno, puedes ver el equipo Aquí es donde puedes poner Entrar Y poner al jugador transferible Gana al momento 6-1 millones Por vender a Hill Vale También puedes Eh... Hacer una venta Una venta automática Si tienes monedas suficientes Tienes dinero Eh... Aquí en traspasos Esto no sé si es un historial de traspasos, eh Creo que esto es un común historial de traspasos Aquí veis lo que decía Objetivo La posición en la que estamos actualmente Todo el equipo Todos los jugadores Eh... ¿Qué más puedes ver? Alineación en lo que hemos visto hace un momento Puedes ver las tácticas Puedes cambiar las tácticas Tirarte desde fuera Balones largos Bueno Aquí puedes ver lo que... Lo que te apetezca También puedes poner que... Los delanteros ataquen O... O agen a defender Marcaje en zona O marcaje al hombre Eh... Saque por fuera de juego Yo creo que esto está mal escrito Saque por fuera de juego Esto quiere decir que... Que uses la táctica del fuera de juego, ¿no? De... Adelantar la línea para... Para intentar forzar fuera de juegos al rival Eh... Presión Estilo de juego Eh... Velocidad de circulación de balón Puedes aquí configurar un montón de cosas En los especialistas Es lo que hemos visto hace un momento Eh... La lista de transferibles Pues mira Ahora mismo, por ejemplo Estamos en el cine mercado Vale Ahora mismo está Messi en el mercado Podría coger yo No Con 6 millones y medio No podría fichar yo a Messi Con 6 millones y medio No podría fichar a Messi Pero bueno Ahí está... Ahí está el... El mercado, chicos Y... Y poco más Eh... Más cosas Bueno, aquí... Bueno, aquí... Bueno, los puedes separar, ¿no? Sí Simplemente para ir viendo Y aquí de nuevo Esto es un historial de... De traspasos ¿Qué más? Negociaciones Eres un negociador Además se está controlando... También puedes llegar a un encuentro Negociando con otros entrenadores Vale Esto es por si quieres negociar Con algún equipo de la liga Aquí, ¿qué? Entrenamientos para los jugadores ¿Vale? No voy a seleccionar jugadores Pero si os fijáis Los jugadores más jóvenes Progresan más en los entrenamientos Que los jugadores más veteranos Una cuestión lógica ¿No? Vale Estos entrenamientos por aquí Los amistosos ¿Qué son los amistosos? Bueno, puedes jugar amistosos Para subir también Eh... La valoración de... De los jugadores Y puede ser enfrentarte En una amistosa A equipos de la máquina O a equipos... Eh... Controlados por otros entrenadores También puedes elegir Los entrenamientos secretos ¿Esto para qué es? Esto para que... Eh... El analista de datos De tu rival No vea tus tácticas Antes de enfrentarte A ti en un partido Antes de enfrentarse A ti en un partido Y el campo de entrenamiento ¿Qué sirve para? Eh... Potenciar a tu equipo Sirve para potenciar A tu equipo De cara Al partido siguiente ¿Qué más puedes ver? Bueno, puedes ver Evidentemente una clasificación De la liga Esto es el calendario Esto es el calendario Veis que ahora estamos En pretemporada ¿Vale? Tenemos tres días De pretemporada Y luego empezamos ya Eh... Los partidos de liga Veis que Bueno, de vez en cuando Te meto uno de copa ¿No? Cinco de... Veis que son Cinco jornadas de liga Y en lugar de jugarse La sexta jornada de liga Por favor Que deje de sonar el discord Apey, pesado Calla Tenemos la copa ¿Vale? Y esto continúa Jornada siete Bueno, no debería ser jornada siete Es la jornada seis de liga Aquí lo que te ha metido Es un partido de copa Pero bueno, da igual Eh... La cuestión es que son Cuarenta y tres jornadas Sí Son treinta y ocho de liga Más Eh... Cinco hipotéticas de copa Pero bueno, la copa Tienes que ir avanzando rondas Para llegar hasta el final Eh... ¿Qué más hay? ¿Calendario de partidos qué es? Ah, bueno Otra forma de ver el calendario Vale No hay mucho más tampoco Tenemos la copa ¿Vale? La copa es como veis Pues tenemos una ronda previa Entre los peores equipos de la liga Y a partir de ahí Dieciséis avos Eh... ¿Cómo dieciséis avos? Estos son cuartos Estos son octavos Perdón Estos son octavos Esto está... 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 Está mal Octavos, cuartos, semifinales, semifinal No... De cuarto no pasa No, no, no Esto está mal Está mal Bueno, son octavos Dieciséis avos ¿Sala de prensa? ¿Qué sala de prensa? Ah Pues no soy Esto no sé No... Sala de prensa No sé Bueno, como estos os pueden ver Puedes ver el estadio Que puedes mejorarlo Puedes mejorar el estadio Recomendable, sí Recomendable mejorar el estadio Porque puedes conseguir más dinero Puedes hacer que tu equipo Eh... Sea mejor en casa Puedes hacer que Los entrenamientos sean más efectivos Así que sí Recomendado Ampliar el estadio Puedes elegir patrocinadores ¿Para qué? Para tener más dinero Eh... Dirección Aquí ¿Qué? Ah, bueno Esto es para venir a hablar con la directiva ¿No? Y ver cosas Bueno, o para dimitir Si quieres Lo estoy tapando yo con la cámara Pero aquí aparece la opción de dimitir Eh... Monedas de campeón gratis ¿Esto qué? Pues nada Puedes ver anuncios Y consigue monedas de campeón Que te sirve para acelerar las cosas Básicamente Te sirve para acelerar cosas O por ejemplo Para los campos Los campos de entrenamiento Que hemos visto antes Puedes mandar al ojeador ¿Para qué? Para que te encuentres jugadores En posiciones específicas Que tú necesites ¿Vale? Por ejemplo Me apetece tener un portero joven Para potenciarlo Mientras tengo a Lloris Pues Busco aquí Posición portero Eh... Edad Joven Y... No hace falta ni siquiera que busque una liga ni nada Puedo buscar la calidad que quiero que tenga ¿Vale? Si quiero que sea Un joven Y además que sea top absoluto Pues esto, ¿no? 85 a 29 ¿Vale? ¿Qué más cosas hay aquí? Está la lista de datos Como he dicho La lista Pues te mirar las tácticas de los rivales Puedes mirar el del siguiente rival O puedes mirar el del rival Que te dé la gana de la liga Eh... Por lo que lo de los entrenamientos secretos No tiene ningún sentido Porque yo voy a poner las tácticas Día 1 Y probablemente no mueva las tácticas En ningún momento Así que si el día 1 Me queréis espiar las tácticas Me las vais a poder espiar Y vais a saber con qué táctica voy a jugar Eh... En todos los partidos de la liga Pero bueno Por favor Yo solo pido que... Que no haya Una unión de todos los suscriptores Contra mí, ¿vale? Solo pido que no me metáis Campos de entrenamiento Todos los suscriptores Para decirme Mira, he ganado Espectro Mira, he ganado Solo pido eso, ¿vale? Por favor Tenemos también al médico, ¿no? Que se encarga de las lesiones Tenemos al abogado Con el que podemos recurrir Las sanciones de los jugadores Aquí está la tienda Para quien quiera dejarse dinero en esto Bueno, al que se vaya a dejar dinero en esto Por favor Que se deje dinero siendo miembro del canal ¿Eh? No se dejéis dinero en Online Soccer Manager Dejaoslo En ser miembros del canal O suscriptores en Twitch Y... Nada más No, esto de comunidad No sé ni ni lo que es Esto ya no sé ni lo que es Bueno, os he enseñado un poquito Cómo es esto Ya el que quiera entrar a jugar Pues pasaré el link Supongo por ahí Y... Sí Supongo que en algún sitio Pasaré En algún sitio pasaré un link Para que podáis entrar a la liga Por favor Pido dos cosas No me hagáis campus de entrenamiento todos Y... Nada Disfrutemos Y pasámoslo bien, ¿no? Han quedado libres los mejores equipos Así que A la velocidad que vayáis viendo esto Entréis en el link de la liga Pues iréis cogiendo equipo El primero que entre Pues probablemente coja Liverpool o el City Y a partir de ahí Pues ir cogiendo los equipos que ha dado la gana No tenéis por qué coger los mejores equipos Al final Si te coges el Leeds United, por ejemplo Pues tu objetivo no será la liga Tu objetivo es No sé qué objetivo tendrá el Leeds Pero tendrá el objetivo 14 Oye, pues Yo 14 Pues oye, pues Intentas quedar entre los 10 primeros Por ejemplo, ¿no? Y ya con eso tú habrías hecho una buena liga No vas a ganar una liga con el Leeds O no sería lo normal ganar una liga con el Leeds Como tampoco sería que lo ganase yo con el Tottenham Yo no voy a ganar la liga Mi objetivo es el quinto Bueno, vamos a ver si podemos aspirar a ganar la liga Pero yo sí soy quinto Y cumplo mi objetivo Me veo satisfecho Chicos Todo explicado Todo enseñado Creo que tampoco vamos a hacer un vídeo mucho más largo Os dejaré el link Y es que encuentro Como pasaros El link de la liga Y nada más En cuanto a contenido en el canal de Online Soccer Manager Pues no sé cómo lo podemos plantear A lo mejor A lo mejor hacer un vídeo cuando vayamos a mitad de liga Y decir Oye, pues mira Así vamos a mitad de temporada Y os enseño cómo está la plantilla del Tottenham No, fichajes que he hecho Ventas Yo creo que a lo mejor podemos hacer eso A mitad de liga Hacemos un vídeo Y al final de la temporada Ver cómo ha acabado Y pensar en iniciar una liga espectral 2 Por ejemplo Yo creo que podría estar bien Así que nada chicos Si os gusta esto Dejadme un like Dejadme en comentarios también Qué contenido os gustaría ver De aquí a que salga FIFA 23 Porque quedan dos semanas Y la verdad que no sé qué subiros Así que Si me dejáis ideas Yo intentaré Llevarlos a cabo chicos Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en la próxima Adiós